Y a nosotros nos gusta hacer felices a nuestros clientes ricos. Trabajamos con lo mejor de lo mejor, como usted. No puedo decir nombres, pero una de nuestras clientas rima con Schmarberash Mason. Ay, Babs, ¿en serio? Schmarz, sí. Eh, Bitsy, ¿podemos hablar un segundo? Es un perro especial y tan único, y clonarlo es simbúdico. Como el arte lo sabe el público, sabe que es original, no es estúpido. Es posible copiar su color, pero aquí lo imposible es copiar su esencia. Y el dinero a gastar en su copia supera mi paga y habrá consecuencias. No hagan nada, la trampa se acerca, puede ser un rebelde sin causa. Quizá le labre a la lluvia, puedo jurar sin dudar que eso odia. Pues un clon no sabe de reglas, y si se orina aquí habrá problemas. No será especial y está mal, si es un clon notará que no hay marca. Calidad es el punto importante, si algo sé es que usted se da cuenta al instante. Yo le puedo jurar que ese pobre animal morderá todos sus bienes. Sí, será muy tarde, será demasiado tarde. No hay que clonar, si algo sé bien es que no es igual. Todos saben cuál es el original, es un clon pero no es igual. No, no, no hay que clonar. Si algo sé bien es que no es igual, todos saben cuál es el original. Es un clon pero no es igual, no, no, no hay que clonar. Si algo sé bien es que no es igual, todos saben cuál es el original. Y si se equivocan, si al final se alocan, si al final provocan otra variación. Un zorro tal vez, un gato tal vez, un elefante o una jirafa pues yo no lo sé. Si continuamos, debo beber. Lo he visto todo, podría salir todo mal. Puede crecer y sé que nos va a atacar. Seamos honestos, usted va a perder. No hablo de más, la he visto correr. Y falta un permiso importante, me dice al instante, no soy ignorante. Pero él no entiende las letras pequeñas, él tiene razón porque es impugnante. Él ya no quiere desafiarle a usted. Pero es más popó y sabemos bien que eso no pensó. Es su tesis, él podría implorar que no le gustó. Tiene el perro perfecto aquí. ¿En serio quiere sentirse infeliz? Y si termina en un gran hospital, la alergia a los clones puede ser real. Todo esto es muy mortal y todo es peor si duplicas la señal. No es el final, al infierno puedes llegar y eso puede estar muy mal. Otro clon llegará y otro llegará y quizá otro asistente nos llegará. Y después otros perros nos llegarán y nos comerán y así hasta acabar nuestra sanidad. Y otro llegará y otro llegará y sería muy ruin y sin moral. Un genio tal vez, pero sin bondad. Y otro llegará y otro llegará y otro. ¿Científica irritante? Me llamo Ariana, pero adoro los apodos. Quisiera clonar a mi perro. Pues adivina qué. No, odio los juegos. Podemos hacerlo hoy.